Andrés Urita, comisario municipal de La Tacunga, informó sobre los operativos de control realizados en el feriado de carnaval dentro del cantón, además de la vigilancia en sectores estratégicos de aglomeración de personas y la recuperación de espacios públicos como eje de seguridad. Es así que como comisaría municipal hemos desplegado todo el contingente de los compañeros que se encuentran en campo, tiendo así los siguientes resultados. Todo lo que es este feriado hemos realizado la suspensión de actividades de un local, justamente por incumplir la ordenanza que regula la ubicación, apertura y funcionamiento y control de locales de expendio de bebidas alcohólicas. También hemos realizado tres notificaciones por consumo de bebidas alcohólicas en el interior de las tiendas, puesto que por ordenanza se encuentra prohibido. También hemos tenido 500 comerciantes autónomos retirados en la zona comercial de La Tacunga. También hemos realizado una reubicación de 30 comerciantes autónomos en la feria nocturna de San Sebastián. Hemos también retirado 20 litros de licor artesanal, así como hemos realizado control al interior de las unidades educativas en los días jueves y viernes que fueron de carnaval del pasado anterior y la cooperación en operativos de control interinstitucional conjuntamente con Comisaría Nacional e Intendencia y Policía también. Se evidenció además el incremento de comerciantes que realizaban ventas de diferentes productos y mercadería por el feriado de carnaval y el día de San Valentín, por lo cual se desarrollaron operativos de control en conjunto con diferentes direcciones municipales. Se identificó un incremento significativo de comerciantes propios del cantón y de zonas aledañas, así como también de comerciantes que vienen de otros lugares que son cercanos de la ciudad de La Tacunga. Se realizó un control, es decir, para que se recuperen los espacios públicos para que puedan ejercer la venta de manera ordenada, es lo que se realizó. También se pudo realizar el retiro de los comerciantes autónomos que se encontraban obstaculizando los pasos peatonales. Ayer también que fue un día, como un día del amor y la amistad, también se hizo el control, sobre todo de lo que es la zona del Tía, la zona de la avenida Amazonas. Realizamos lo que es la ubicación, puesto que es un día de comercio y las personas obviamente se apostaron a las calles de la ciudad. Por el momento la Comisaría Municipal de La Tacunga se encuentra trabajando con todas las dependencias municipales semanalmente, al igual que la propuesta de ordenanzas en beneficio de la ciudadanía en cuanto al orden y seguridad de los espacios públicos. Se está trabajando en mesas de trabajo de manera semanal, también se ha venido trabajando con todas las dependencias del municipio, estamos también trabajando justamente para proponer ordenanzas que sirvan también de apoyo para nosotros mantener el orden y la seguridad en los espacios públicos. Para Marca TV, Fabricio Garzón.